No, es imposible planificar. Me imagino. Esto es una cosa nueva para todos. Sí. Algo que nadie esperaba, o sea, nadie espera en un torneo. Y bueno, hay que tratar de ir aprendiendo con el paso de los días. Claro, sobre la marcha. En nuestro caso y sobre todo creo que todos los planteles estamos con un tema de un trabajo físico con los jugadores, cada uno en su casa y como mejor puedan hacerlo. Pero sabemos que si el torneo vuelve tenemos que empezar desde cero. Sí, sí, sí. Es decir que ahora es momento para que trabaje el profe de educación física en contacto vía online con los chicos, con los jugadores. Y bueno, tratar de que se mantengan lo mejor posible físicamente. Me imagino que pasa por ahí. Sí, estamos tratando de no perder tanto lo que habíamos hecho en todo el año. Igualmente, si vas a hablar con los profes, en 72 horas se pierde mucho y ya va a ser un mes que nosotros estamos fuera de competencia. Y las cosas que uno puede hacer o las cosas que los jugadores pueden hacer en su casa no tienen mucho que ver con lo que habitualmente hacen en el día a día. La parte táctica, digamos, de juego, no se puede hacer nada. Más allá de la parte táctica, la parte física. No es lo mismo un jugador de nuestra categoría que es casi profesional o profesional, tiene otro entrenamiento, no el entrenamiento de hacer 20 minutos en un lugar, un espacio muy reducido. No, está bien. A ver, de hecho los profes de educación física le dan a los jugadores patronatos también alguna actividad para hacer para que se mantenga. O sea, no los va a volver en una semana en plenitud, obviamente, pero alguna actividad física están haciendo. Lo que no pueden hacer, en todo caso, es practicar alguna jugada. Contacto con pelota, decís vos. Sí, nada, nada, nada. De eso nada. Y bueno, lamentablemente para nosotros en este momento es contraproducente totalmente porque veníamos en un gran momento, nos habíamos puesto primero de vuelta en la tabla y creo que haciendo un buen juego, sobre todo en los últimos dos partidos. Y bueno, hoy eso se... esperemos que se pierda lo menos posible. Y bueno, ya te digo, esperemos poder volver a jugar el torneo. Santiago, ¿cómo te va, Rolo? Te saluda. Una, para poner una mirada positiva a esto, de lo que está pasando con los entrenamientos, la cuarentena. Digo, es la ley pareja para todos también, digamos, están todos en las mismas condiciones. No es que por ahí alguien va a sacar ventaja de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Esto no te da ventaja de nada. Lo único que siempre nosotros lo tenemos ya habituados a que en diciembre se corta el torneo y se vuelve en enero. Y esas situaciones, según te toques, ¿cómo estás de ánimo? Si venís mal, viene bárbaro un corte para ver si podés arreglar algo. Si venís bien, te golpea un poco porque venís en alza. A eso es lo que iba yo. ¿Y cómo venía Olimpia? Venía bien. Venía bárbaro, venía bárbaro. Había, como dice el de Santiago, había recuperado la punta, venía el líder con una muy buena campaña. Eso te entusiasma. Y ahora la cuarentena pone a todos igual. Por eso es decir, son diferentes momentos de la competencia. Sí, y una incertidumbre total de cuándo vamos a volver al torneo. Y vos, en el mientras tanto, Santiago, ¿cómo, no sé, a ver, mirás algún partido viejo, vas repasando, o mirás, creo que en Estados Unidos no se paró, o están jugando. Sí, sí, no, están todos parados. Sí, todo el mundo, todo el mundo está parado. No, están mirando y espiando los partidos viejos, están dando los partidos viejos. ¿Están mirando un poco o no? Trato de no ver esos partidos, trato de ver algunos partidos nuestros, de qué cosas hacíamos bien, qué cosas estábamos errado. Y lo que estamos haciendo mucho los entrenadores ahora es ver muchos clinics, que se llaman charlas y debates de entrenadores de todo el mundo, en el cual exponen sus temas de juego, su experiencia. ¿Y tenés charlas motivacionales con el plantel? ¿Hacen algún Zoom así? No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Estamos en contacto vía WhatsApp todo el día, pero no nos hemos juntado todo el equipo en un Zoom o en alguna de esas aplicaciones. Pero creo que cuando tengamos algo más certeros de la vuelta al torneo, ahí seguramente empezaremos a juntarnos más de esa forma para empezar a diagramar los temas a seguir. Y mirando los partidos nuevamente, ¿dijiste a este cómo hice para ponerlo? ¡Ay, no! No va a decir eso en la televisión. No, no, errores tenemos todos. El primero que se equivoca soy yo, y no solo cómo hice para ponerlo a este, sino que cómo hice para sacarlo a este. Claro, claro. Uno va viendo las circunstancias del juego y se va viendo y va estudiando las cosas que se hacen bien, las cosas que se hacen mal, y sobre todo lo que se puede mejorar. Creo que nosotros tenemos muchísimo todavía por mejorar. Ahora, Pipi, ¿crees que va a volver la competencia? ¿Lo ves difícil? El otro día estaba leyendo que se pensaba que se podía volver el 3 de mayo, con esto, imposible. Es más, dudo que vuelva en mayo. ¿En tu caso crees que va a volver la competencia en el voley? Fíjate que ya se declaró nulo, nula la temporada, ya no se va a jugar directamente, se está pensando en la próxima, esta ya se termina. ¿En el básquetbol crees que puede pasar lo mismo? Yo lo veo difícil a la vuelta. Creo que, como vos decías, muchas notas han salido últimamente, sobre todo del torneo federal, donde habían puesto un par de posibilidades de arrancar el torneo, 6 de mayo o 8 de mayo. Creo que va a ser imposible volver a esa fecha. Y el tema, en nuestro caso, el torneo federal son por 10 meses, así que en junio estarían terminando los contratos de los jugadores. Presumido que no sería tanto el problema del contrato del jugador, porque el contrato del jugador vos lo podés arreglar y podés conversar. El tema es que los clubes todos tienen, o la mayoría, que pagar el departamento de los jugadores, las comillas, y eso me parece que va a ser medio difícil de negociar. Hay distintas versiones. Yo siempre espero que la mejor sea volver y cuanto antes se pueda, y siempre y cuando no haya ningún riesgo de nada. A nosotros nos tocó jugar el domingo 15, 15 de marzo, cuando estaba todo el torneo parado, y nosotros tuvimos que ir a jugar. La verdad que no estaba el ánimo como para jugar en ninguno de los jugadores ni en el cuerpo técnico. Sin que, o sea, en ese momento no había tanto riesgo, pero ya cuando empezás a ver las cosas que están pasando afuera y uno no sabe quién se contactó con quién, entonces se pone en riesgo la vida de las personas, y creo que esto, si bien es un trabajo, es un juego. Y no tiene que llegar a poner en riesgo nada. Sí, 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 me acuerdo que ese 15 de marzo, Santiago, Olimpia jugó a puertas cerradas, en regatas, en Concepción Uruguay, y fue bastante incómodo para todos, porque no estábamos en cuarentena, pero se estaba ingresando a la cuarentena, y los jugadores tenían miedo de ir a jugar, como decías vos, por el temor de los contactos y demás. Qué pena, ojalá que vuelva a la competencia, naturalmente, porque Olimpia estaba primero, y me imagino que tu ilusión de pelear por el ascenso era grande, ¿no? Es grande. Sí, es grande, es grande. La ilusión de todos, creo que fuimos construyendo un camino muy bueno todo este tiempo, y la verdad que sería una lástima que el torneo se corte de esta manera. Sí. Pero bueno, ya te digo, no depende de nosotros, sabemos que esto se pone peligroso, y no tenemos que arriesgar nada. Está bien. Gracias.